Esto de Lonely Fancy te quería yo preguntar Algo muy en serio ¿Me podrás hacer un descuento? Dime la verdad ¿Me podrás mandar tus fotos? No tengo dinero Sin problema podemos intercambiar Nuts, Pati Es una colaboración Podría ser una colaboración No tengo No finjas De entrada ya posaste Palofarril Que eso me pareció de muy buen gusto La publicidad de la ropa Del merch de algo de lo que hace Ricardo Farrell Neurosis y ánimo Pati en bikini Vaya usted a la cuenta de Instagram De Richie o Farrell Teo supongo que es orgullosa De estar tan hermosa Es impresionante Pati Pati está muy insegura al respecto Se ve muy bien Está increíble Empezó a sonar como burla Pero ya terminó siendo porra Eh Eh Eh